¡Suscríbete al canal! Vamos a aprovechar algo, algo especial que nos ha traído el día de ayer, creo que fue que cargaron esto la gente de Rockstar y es esto, o sea, esta es la mejor oportunidad para hacer dinero los que tienen bajito, bajito dinero, bajito nivel, bajito lo que sea, estas son las mejores opciones, o sea, ustedes pueden escoger entre toda la cantidad de misiones que hay y comenzar a darle. Ahora, hay algunas que son 1 de 2, 2 de 2, toda la cosa, vamos a mirar a ver cuál empezamos, vamos a empezar con, lo creo que es calcete artificial, estas misiones de 4 son las que más dan, vamos a darle con esto, todo el fin de semana vamos a estar con todos los de la crew, haciendo dinero desde cero, se llama la crew. Dinero desde cero. Y aquí estamos, ya vamos con el primero, pues aquí somos, no somos ambiciones, pero que importa, estamos como normal, ey, ponela difícil, ponela difícil, ponela difícil. Ash. Invita jugadores, vamos a invitar a... todos los de la assistena actual, la assistena actual... spurta video si le puedo mandar un mensaje por lo menos, o sea, la ponga difícil... Ah... ... No... Se ha iniciado, ni modo Bueno, vamos a empezar aquí A medida que vamos avanzando Pues nos va a ir dando No lo debemos poner normal Entre más difícil pagamos siempre es mejor Pero bueno, ni modo O sea, el tipo lo quiso así Pues vamos hacia allá Hay un insurgent Montes en ese insurgent, señor No, es la mía Pero ¿para dónde vas? No, hueva A ver Si te montas en el Vida, o sea Coge el arma Eso, muy bien Vamos, vamos Vamos a darle aquí a estos manes Vamos a darle aquí a estos manes De entrada De entrada Vamos por este Vamos por este Vamos por este Listo Muy bien Listo Para, para Uy Nos vinieron Nos vinieron Otro más Muy bien Toma, ya, ya Pero entra Pero entra Pero entra Es verdad Nos quieren matar Nos quieren matar Nos quieren matar Play, play, play con esto Bueno Bueno, menos mal tengo yo Sácanos de aquí Sácanos de aquí Sácanos de aquí Eso, muy bien Se voló uno Pero miradlo allá ¿Dónde vas? Rayos Bueno, al final Así hay gente Así hay gente El problema es que aquí Nos van a meter a la boca El lobo Y esto es Mala cosa Mala Cosa O sea Tenemos desde arriba Tenemos bastante A ver, por aquí Me necesito que me sabe Lo que está haciendo Me van a matar Me van a matar Me van a matar Que me van a matar Que me van a matar Que me matan Que me matan Listo Fuera, fuera, fuera Sáquenme Sáquenlos de aquí Sáquenlos de aquí Uy, muy bien Ahora hay uno Que está simplemente De adorno Literal Así se fue Bueno, listo Este se fue No importa No importa Ahora, no sé por qué fue Pero bueno Problema de él Ahora miremos el dinero Miremos el dinero Vamos a aprovechar No, no, no No alcanzamos No alcanzamos A ver Aquí empezamos Con este dinero Listo, el otro Ahora sí Vamos a meter El dinero en el banco Para mirar A ver cuánto vamos a ganar Vamos a hacer eso Vamos a darle por aquí Le damos por aquí Le damos por acá Ingreso 42.000 Y con esto Vamos a ver Cuánto vamos a ganar A ver Dónde está Dónde está El, el, el Ahora sí Allá Fuera Listo Para afuera Ella murió Nos falta Solo uno Vamos Bueno Tengo una gripa Medio bonita Aquí normal Ya ves como que me voy a montar Dando mucho A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a marcarle A este hombre Donde está este camión Para que sepa Para dónde tenemos que ir Eh Perdón de aprendiz A conducir Hijo Uy Bueno Vamos a pasar por allí Así que Vamos a Por si acaso Quería seguir Fuera Fíjense A ver si lo viene Está por allá Al fondo Vamos a hacer una Una jornadita Vamos a hacer el video Bien bacalito De pronto lo hacemos En dos partes Dos videos Uno hoy y uno mañana Pero vamos a mirar Cuanto podemos Sosiguir Listo Está en el puerto Está en el puerto Muy bien Ahí vamos Pero un vejito De aprendiz De manejar Cuidado con la insurgente No me la vas a destruir Para que volteas Por ahí Podrías haber ido Por ahí Allá hay cada quien Señor quítese 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 Digo Prenes Pero Puta madre Este hombre Lo supo Por donde Sí Muy bien Eso Muy bien Muy bien Se fue Eso Vamos a ver Cuanto nos ha dado 22 mil Por la primera Y miren que Recién empezamos Esta es la forma De sacar Por lo menos Si le dan Todo el fin de semana Incluso durante Toda esta semana Que va a estar Doble dinero El RP Pueden sacar Incluso hasta Dos o tres millones Porque lo hemos Hecho nosotros Ahora le damos Me gusta Le compro Mucha leco La munición Que no gastamos Ninguna Y le damos Vamos Por la siguiente Aquí estamos Con la segunda misión Muerte desde arriba Amiguito Coloque la Difícil A ver A ver Es que no hay como Colocarle aquí Alguna cosa Señor Venga Coloque la Bueno Vamos a mirar A ver Si le puedo Colocar JR War 9 Vamos a mirar Le voy a colocar Un mensaje Normal A ver Se unieron Dos Me imagino Que lo va a comenzar O sea que no vamos A poder colocar El mensaje Se está uniendo Vanitas Harmonies Pero coloca Esa vaina Difícil Hombre A ver Cuando empiece La misión Le vamos a decir Empieza Eso Muy bien Vamos a tomarnos El tiempo Vamos a ir De paseo Un momentico En el carro Pero vamos a tomarnos El tiempo De decirle Que coloque Esa vaina En difícil Ahora yo creo Que esta es Vamos a Escribirle Con las En Difícil Muy bien Ya se ha mandado Ok Vámonos Nos vemos Vámonos Vámonos A la mansión Y este otro Va a estar aquí De Llega Bueno Ve a la mansión Vamos a la mansión A quien tenemos Que matar O sea Este hombre Sigue todas Las vías Todas las vías Las sigue Muy bien Remareo Ahora Que tenemos Que hacer Esta no me acuerdo Cual es Y empezamos Por acá Listo Pero Que pasa Que vas a hacer Que haces Que haces Entra Atrás Atrás Entra 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 En la Dios Nos va a matar Vamos a matar Tenemos que venir Y matar A ver A ver A ver Entra 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 Que el objetivo Está dentro Me van a matar Me van a matar Madre Pero este mal Que está haciendo Lo menos Lo menos A ver A ver Arriba Está Necesito Mi kuruma Necesito Mi kuruma El helicóptero No me moleste No me jodan 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 Y lo mató Y lo mató Pero Mida Me van a matar 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 A ver No tengo ángulo de tiro A ver No estamos a esta gente Por aquí ¿Qué está haciendo este man? ¿Qué está haciendo este man? Este hombre El hombre está escondido Ahora Me va a tocar Darme las de Rambo Tenemos una vida A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¡Ya! No tengo ángulo de tiro Viejo No tengo ángulo de tiro Me van a matar No tengo ángulo de tiro Atrás Ni modo Tengo que esconderme ¿Por qué? Porque me van a matar Me van a matar Y yo no quiero morir Eso, eso Métete allá ¡Allá, amigo! Aléjate 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 Que si no Lo van a matar A ver Vamos a agachar Un momentito Este hombre No sabe exactamente Lo que hay que hacer Elimina los objetivos A ver Aléjate ¡No! Aléjate A ver Va a tocar dar las de Rambo Vamos a comer snacks Inventario Snacks Ahí sí tenemos Chaleco Algo sí me queda claro Y es que este man No puede volver a conducir A ver Ni modo Me tocó bajar Me tocó bajarme ¡Levántate! ¡Levántate! Ahora sí Tenemos que matar a este hombre ¡Mierda! Me mataron Yo sabía Necesito mi Kuruma O sea Necesito mi Kuruma Voy a tener que Salir Por el Kuruma Me van a matar No, no, no me han visto Ya me vieron 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 Mecánico No Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Listo Vamos corriendo Dame el carro ¿Dónde está el carro? Necesito el carro Necesito el puta carro Vamos a perder la misión Por esta cuestión A ver Vamos a entrar ahora sí Entra Entra Listo Muy bien Listo Muy bien Uno menos Mierda Van a matar ¿De dónde? ¿De dónde? Yo sabía Él no sabe Que el objetivo Está ahí adentro No sabe Y este otro hombre Con 218 De RP Y tampoco sabe Vamos Vamos hermano Vamos Vamos Mátalos 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 O sea Tienes que hacer algo Vamos a morir Ya morimos Ya morimos O sea Lo que no saben Es que está Precisamente En el lugar O sea Está ahí adentro Está adentro Hay que ir hasta la piscina Y matarlo Necesito mi Kuruma O sea Voy a tener que devolver La Insurgent Y traerme El Kuruma O manejar yo Uy hermano Jeje Estás acabando El carro Adelante Adelante Vamos Vamos Mátalos Mátalos Yo creo que esto va a tocar Hasta la próxima misión Muchachos Porque esto está Complicado Bastante complejo Bastante complejo Salvo que este hombre Este hombre esté buscando Otra cosa Estará buscando Este hombre Perder la policía Ya la ha perdido Ah bueno Ahora Él tendría que entrar A la mansión Y eliminar El objetivo Bueno Tiene Tiene algo Destruido el carro No No voy a hacer No No voy a hacer que no Pues tiene bastante Destruido No 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 Ahora Por favor Ve a la mansión Ve a la mansión Y elimina el objetivo Dije Ve a la mansión Y elimina el objetivo ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? A ver yo ¿Se le puede escribir alguna cosa? No Entonces ¿Qué esperas? La próxima yo conduzco Tengo que hacer lo posible Por yo conducir La ventaja es que Si la pasamos Entre más nos devoremos Más nos dan Y a este paso Creo que vamos a ir por 40.000 Porque Vamos Entra Eso Entra Ahora Entra a la mansión Entra a la mansión Tenemos solo dos Dos por el momento Ahora te toca entrar A la lata hermano Dijo puta Este es pateteado Policías Tiene mucha policía Tiene mucha policía A la piscina Vamos a la piscina Entra Ahí es donde Tendrías que haber entrado Con el carro Está por arriba Vamos 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 Ahí está Ahí está Eso Muy bien Ahora sí Vámonos Vete 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 Estaba ahí Yo conduzco la próxima vez O sea Yo conduzco la próxima vez Chicos Segunda misión Vamos con Un gran monto Un gran monto Veamos, reiniciar Sí, reiniciemos Reiniciemos esta vaina para enseñarles Que es que es bueno Bueno, ya le voy a continuar, ya ni modo Ojalá él se vaya por otro lado Yo reinicie con el otro muchacho Vamos a ver, vamos a ver Voy Voy por la Insurgent A alejarla de este tipo Vamos por esa Insurgent Vamos por esa Insurgent Vamos por esa Insurgent Ya, ya, ya Yo conduzco, yo voy a conducir Ahora sí, móntese Móntese, móntese No, no, móntate en el arma Móntate, móntate en el arma Eso, muy bien, ahora sí Te voy a mostrar cuál es el camino correcto ¿Qué te ve ahí, hermano? Ahora sí, te voy a mostrar cuál es la forma correcta de entrar Ahí estamos adentro Idiotas Ahora sí Móntese ahí el arma Mátalo Mátalo, mátalo Listo Eso era todo lo que había que hacer Eso era todo Pero para dónde vas, animal Murió, murió y murió Ahora, ¿dónde están los compañeros? Mátate Me da el objetivo Como así otra vez Otra vez Me lo mató Fotografíalo A ver Claro, yo quiero fotografíalo No acabé vos A ver Ahora sí Muy bien Nos faltaba la fotografía, claro Ahora pierde la policía Listo, muy bien Coma Váyase Fuera, 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 fuera No me importa Ahora sí Vámonos Bueno, error mío Error mío Mataron a mis compañeros De cuenta mía Vamos por acá Vamos a perder la policía En breve la perderemos Eso era todo lo que había que hacer Para Bueno, vamos a ver Seguirá 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 Entonces nos vamos acá Y vamos a la casa Del madrazo Fuera Fuera Vamos por acá Lo siento Lo que me encanta De la Insurgent Es que Si abre camino Por donde sea Lo que me encanta Del Kuruma Es que podíamos Haber hecho esta mision En mucho menos tiempo Sin tanto lío Ahora Si me da Como Cambiar el Kuruma Ahorita Voy a intentar Cambiar el Kuruma A la porra Listo Gracias señor Madrazo Vamos a ver cuánto nos van a dar Misión superada En el menor tiempo Y nos han dado 19.000 Bien Chicos Siguiente misión Y paramos aquí el video Bueno Aquí estamos ya entonces En el asalto Al Chumast Voy a Voy a hacer lo posible Para cambiar de auto Necesito el Kuruma Como sea Necesito el Kuruma Como sea Porque Esta es complicadita Difícil Bien Muy bien Eso quiere decir Que nos van a dar Un poco más de dinerito Ya saben chicos El fin de semana Es el día El momento ideal Y toda esta semana Es el momento ideal Para hacer dinero Con las misiones No importa O sea Inténtenlo Háganle lo que deban hacer Pero yo quiero devolver Este Muy bien A ver Yo voy a coger Cualquier auto Cualquiera 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 Me voy a alejar Me voy a alejar Me voy a alejar Epa Listo No vayan a coger No vayan a coger Ese insurgen No la vayan a coger Fuera Listo Me voy para atrás Y vamos a pedir El Kuruma Oh Ya con el sopresor Tenemos Vamos Vamos a pedir el Kuruma No vayan a coger La insurgen No la vayan a coger No la vayan a coger No ya con ese insurgen Ya con ese insurgen Ya con esa presión Tenemos A ver Estaba en la oficina Y ahí está mi Kuruma Demasiado cerca De tu vehículo personal Listo Vamos por allí Bueno mientras eso Van acabando Hasta con el Hasta con el verraco Y yo ya voy por Mi Kuruma Muy bien Ahí está mi Kuruma Ahora sí Vamos a ver Esta es la propia Esta es la propia Y vámonos a meter Hasta allá Y te Pues vamos Abajo Lo bueno de este aparato Es que llega Hasta allá Pero vámonos No ya con ese opresor Tenemos Muy bien Muy bien Ahora Ahí creo que Teníamos que Al barco Más vale Metido a tiempo Pero montese Hombre Listo Montese 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 Vámonos Se van a caer Me cayó El primero Me cayó El segundo Ahora sí Montate Oprime El triángulo Por favor Si no Primero El triángulo Lo siento Oprime El triángulo Se cayó Vivo Se quedó Vamos a entregar Esta baila Rápido Vas a ver No No coloques música No 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 Antes de ir a cagar Eso Por aquí Muy bien Entregada Ahora sí Ya tengo La moto Nos han dado 26 mil Por Por más Nada Porque la verdad Desde que yo cogí la lancha Me fui Bueno Ya tengo el Kuruma Y la idea con el Kuruma Es seguir haciendo Estas misiones Vamos a darle a me gusta Vamos a Que le damos Continuar Vamos a darle Continuar Y chicos Acuérdense Aquí es el momento Esta me gusta Esta me gusta Este es el momento De hacer dinero Desde cero Liquidación 2 No sé por qué Bueno Donde sea Ahí vamos Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!